Pero por esta razón ya no, ya, 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 ya no, ya no grabo videos Ok, espero que ya se cargué el mapa para enseñarles A ver, uh, y este de pilón Miren, miren, miren que lag es este, miren que lag es este No, amigos, si les pasa, ustedes Les pico a mi Ah, ahora para quedar mal Pero si les pasa este lag, a ver Ah, ahora para quedar mal Pero ya vieron, si les pasa este lag Lo que les recomiendo es que vuelven el juego Y un día, y un, y lo descargan en unos dos días Para que ya se recupere ya Eso les recomiendo que hagan Porque míralo como estoy batallando No puede saltar ahora para quedar mal Pero Mira, voy a mirar de los primeros GG Oye, amigos Bueno, eso no fue todo Por hoy, tal vez, tal vez hago una partida en Stummel Guys Fíjate Tal vez hago una partida en Stummel Guys Uh, ya se acabaron los clasificados No, 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 no Pensé que podía moverle así como el Roblox Pero no Aquí están cayendo los eliminados Oigan, mi lista de reproducción está teniendo muchas vistas 7 vistas Gracias si son suscriptores Si son nuevos en el canal Y están viendo mis videos de Stummel Guys Formula 1 Y están viendo mis videos de Stummel Guys Pues, pues, espero que se suscriban al canal Porque, pues, para, para, por lo menos Llegar a los, a los 100 subs Llegar a los 100 subs, amigos Ok, miren este odioso lag Este es un, bueno lag no, bug Este es un bug de Spumbleguys Bueno, yo lo voy a tener que superar Voy a tratar de hacer una partida Porque puede salir bien Salir bien ¡Uy! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos, vamos! Bueno, amigos, todavía se puede hacer una partida Bueno, un poco de lag también Qué complicado Esto también te da un poco de lag también Con este error Spumbleguys Fíjate, no es un lag, es error Error 300 ¡Uy! 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 Ok, ya super ¡Uy, amigos! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, lag, 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 lag! ¡No! Perdón, perdón por el grito Ah, no, ya perdí, ya perdí No, no puede Imposible jugar Stumbleguys con este lag Título para el video ¡Uy! ¡U! 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 ¡ Les voy a enseñar mis skins. Les voy a enseñar mis skins aquí. Tengo muchas. Estas ya son las incluidas. Mister Zumba, los principales. Aquí este está... Bueno, está bien. Es un viejito explorador. Este es un ladrón que no me gusta para absolutamente nada. Este es como uno de esos que dan agua. No me acuerdo. Este está bien feo. Esto es un Garfield. Este es... Este es un militar. No sé. Creo que es un militar. Este es una persona como que está allá en los pantanos. Se mira. Este es un pollito recién nacido. Esta es una Gamer Gina. Que es igual que esta. Pero esta se llama Potscater Mia. Y este es un jabalí que me gustó mucho. Que es legendario. Y bueno, pues este. A ver, amigos. ¿Sabes qué? Pongan en los comentarios ustedes en el video, por favor. Mis suscriptores, por favor. Pongan. ¿Qué skin quieren que me pongan para el próximo video? O esa. O mira. Esta. Estas las aparto. Mira. Mira. Les voy a decir cómo le pongan. La. Este color. Para. La. Mira. El. El Mr. Pig. El Mr. Pig. Es terminado. Es terminador. O. 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 Gamer Gina. Ustedes pónganlo en los comentarios. Yo mientras me voy a poner esta. Porque esta es la que se me hace más bonita. Y bueno, amigos. Suscríbanse al canal. Y denle un buen like. Adiós.